¡Suscríbete al canal! Al personaje de Sao Guerrera, interpretado por Forrest Whitaker. Ahora chicos, os voy a explicar una teoría sobre este tráiler. Durante años, los fans de Star Wars han hablado sobre el famoso agujero del guión de Una Nueva Esperanza. Porque la supuestamente todopoderosa Estrella de la Muerte del Imperio tenía un punto débil. Pues bien, en el tráiler final de Rogue One, de Gareth Edwards, Galen Erso, padre de Jean Erso, podría haber sido el responsable de hacer vulnerable el arma más grande jamás creada por Darth Vader. Y a compañía para darle a la Alianza Rebelde una oportunidad. Si fuera cierto, tendría sentido que la primera película antológica de la saga eliminara así un agujero de guión que ha preocupado a los fans durante décadas y décadas. Erso es un científico cuya historia parece inspirada en la de J. Robert Oppenheimer, que no sé cómo se dice. Uno de los padres de la bomba atómica. Y precisamente por ello, el director Orson Krennic está tan interesado en él. Y lo secuestra cuando Jean es solo una niña. Y no sé chicos, ¿vosotros qué creéis? ¿Esta teoría podría ser cierta en la película de Rogue One o no? Dejadme chicos todo lo que sabéis en los comentarios, que para eso están. Así que nada chicos, ya sé que llevo un tiempo sin subir vídeo, pero no pasa nada, aquí tenéis otro nuevo. Chicos, aquí me despido, que la fuerza os acompañe, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!